Buen día, hoy vamos a realizar la instalación del software J.Colibri y vamos a demostrar el funcionamiento de este mismo mediante un ejemplo debemos ingresar a la página de SourceForce buscando J.Colibri elegimos a los archivos vamos a seleccionar Colibri Studio aquí ya pues según el sistema operativo en el que estoy trabajando se descarga el archivo de J.Colibri en este caso yo descargue esta en mi Windows de 64 bits descargará este archivo comprimido después de que descargue este zip lo vamos a descomprimir aquí mismo dando con resultado esta carpeta también debemos de tener en cuenta que tenemos instalado el software Eclipse para poder hacer uso más cómodo de esta librería de Colibri Studio entonces vamos a dirigirnos hasta nuestro software Eclipse aquí en Eclipse es donde debemos de importar Colibri Studio yo ya lo tengo aquí importado como pueden ver les voy a mostrar como se debe importar vamos a la pestaña de file seleccionamos import aquí en install seleccionamos from existing installation luego aquí en browse vamos a seleccionar la carpeta donde se encuentra nuestro Colibri Studio le van a seleccionar carpeta y aquí como ya tengo Colibri Studio pues no me va a dejar instalarlo de nuevo entonces debe estar seleccionado este este checkbox de aquí y le deberán de decir finish el Eclipse deberá deberá de ser reiniciado para poder que aparezca la pestaña de J Colibri si cuando les recarga el Eclipse no aparece la pestaña de J Colibri deben de venir acá a window en perspective y le dan open perspective en other y aquí le dan doble clic en la de Colibri listo ahora ya que tenemos nuestro Colibri Studio importado en nuestro Eclipse vamos a crear un ejemplo sencillo le damos el nuevo proyecto vamos a utilizar la plantilla de KNN para razonamiento basado en casos vamos a dejar este nombre vamos a darle en siguiente aquí le vamos a volver a darle en siguiente aquí podemos visualizar que están las librerías aquí podemos darnos cuenta que J Colibri 3 está aquí importado le damos en siguiente en esta parte es donde vamos a construir nuestra estructura del caso en la descripción vamos a crear unos atributos basándonos en un dataset que les mostraré a continuación en este dataset se encuentran las columnas que es el ID del caso el tipo de verano el precio el número de personas la región el transporte la duración la temporada la acomodación el hotel lo que se va a buscar hacer con este dataset para utilizar razonamiento basado en casos es que basado en las descripciones que le vamos a dar nos va a demostrar el precio y el hotel nos va a recomendar el precio del hotel que se adecuaría más a nuestras necesidades entonces vamos a crear a configurar la estructura del caso vamos a llamarlo el case description al primero primero vamos a colocarle journey journey ID que va a ser de tipo string y va a ser nuestra llave al segundo vamos a colocarle holiday type también va a ser de tipo string el tercero va a ser el número de personas que va a ser entero cuarto va a ser la región este va a ser string el transporte también va a ser un string la duración que va a ser entero la temporada que va a ser un string y la acomodación la comodidad que vamos a tener string y en esta solución iría el hotel y el precio del hotel el hotel sería string y va a ser nuestro ID de la solución listo también debemos de darle el nombre de la solución va a ser case solution ahora si podemos continuar con el desarrollo del caso aquí vamos a importar nuestro dataset vamos a importar todo este dataset para poder mapearlo al razonamiento basado en casos vamos a mapear este dataset llamado travel y pues como podemos ver todos los datos están separados por comas entonces nuestro delimitador separador va a ser la coma damos ok como pueden ver aquí nos mapeó la del dataset y vamos a seleccionar a qué columna pertenece qué datos estos son los journey estos son el holiday type estos son los precios estos son el número de personas esto es la región esto es el transporte esto es la duración esto es la temporada esto es la comodidad y este es el hotel estamos en siguiente ahora lo que vamos a hacer es definir las funciones de similaridad que van a tener aquí vamos a seleccionar el average para la descripción el journey id no tiene que estar en nothing el holiday type en equal todos en equal que llamen el método equal que devuelve uno en cambio en caso de que sea true o cero en caso de que sea false aquí no ponemos nada más vamos en siguiente y finalizar ahora ya en nuestro jcolibril nos generó el código de la estructura del caso que acabamos de desarrollar como podemos ver basado en el algoritmo knn nos generó el ciclo el preciclo y el posticlo listo esta es la main entonces esto es lo que se nos va a ejecutar cuando ejecutemos el proyecto entonces vamos a correr el proyecto cbr listo aquí simplemente lo que dice en este for es que nos está poniendo a imprimir todos los casos como podemos ver aquí lo que tenemos en nuestro dataset entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a cambiar ese for por este código que va a crear una instancia de un query del cbr lo que vamos a hacer es una consulta vamos a cambiar la descripción instanciamos un nuevo case description y vamos a crear la interfaz gráfica de nuestro jcolibri sin valores iniciales ahora vamos a lo siguiente sería ejecutar el método cycle y por último el postcycle ahora vamos a antes de terminar con el ejercicio vamos a cambiar a la perspectiva jcolibri donde podemos modificar nuestra estructura del caso aquí podemos ver los atributos los tipos de los atributos que pueden ser modificados con mucha facilidad si yo modifico aquí este atributo lo único que tendría que hacer es darle aquí en este icono de guardar y el volvería a generar nuestro código base aquí también tenemos el selector del caso base tenemos el mapeo que se hizo en la base de datos por si nos equivocamos mapeándolo aquí como vemos todo está bien la similaridad de los atributos también se puede modificar y listo volvamos a nuestra perspectiva de eclipse y vamos a ejecutar nuestro proyecto cbr listo entonces ahora ya nos apareció la interfaz gráfica que utiliza jcolibri vamos a dar aquí unos valores para poder mirar que vamos a recomendar en los casos un razonamiento basado en casos entonces el holiday type podemos colocar education el número de personas puede ser pongamos tres la región va a ser cairo el transporte va a ser navío la oración va a ser de quince la temporada puede ser junio y la acomodación puede ser de cuatro estrellas antes de darle ok dirijámonos hasta nuestra consola de eclipse ahora vamos a darle ok como resultado nos mostró la nos mostrará la similaridad que tendría nuestro ejercicio nos dirá cuál sería la mejor recomendación de hotel para poder ir como pueden ver nos recomendó angeles arabia beach vamos a volver a correr el proyecto y vamos a probar con un ejemplo distinto con ingresar datos distintos vamos a colocar aquí batting número de personas pongamos dos aquí en la región coloquemos egipto transporte pongamos carro duración pongamos diez temporada pongamos abril y acomodación pongamos cinco estrellas dirigimos eclipse y vamos a dar ok otra vez como pueden ver ya nos mostró distintos resultados en la similaridad de de los casos que se recuperaron esto sería todo muchas gracias gracias